Le traigo una prendita y espero que ores por mi Le voy a decir, a mi me ha pasado Primero yo fui mujeriego Usted era un hombre que vivía como el postro Relinchando y ventoseando Y no sabe, me empiezan a doler los testículos ¿Y eso? No sé, no sé qué pasa No es que alguna patada le pegue una desgraciada Eso sí no diré nada de eso, ¿me entiendes? Cuántas cosas a ver si hay que agarrar una desgraciada a la fuerza Y tantas patadas le voy a dar a las dos pelotas No, eso sí no Bueno, solo Dios sabe y usted Pero usted necesita una oración Bueno, voy a orar Padre, mira, señor amado Este desgraciado que viene con las pelotas hinchadas, papá Viene con las dos pelotas heridas, papá Alguna desgraciada no quiso por la buena Y este garañón, papá La agarró por donde había lugar Y tuvo que desquitarse ella A puras patadas A magullarle los testículos Para que este desgraciado estuviera quieto Sí, señor amado Pero él ha confesado Que es un pícaro Que no puede ver una desgraciada Mal sentada Porque está que se lo lleve el diablo Pero yo te pido misericordia, papá Por este varón Él ha confesado Que ya no quiere ser caballo Él quiere ser sincero Él quiere ser honesto, papá Y yo lo pongo en tus manos, padre amado Porque si hoy le golpearon las dos pelotas Mañana le pueden botar la cabeza Pero espero que esta oración, papá La entienda este varón, papá Y de aquí en adelante Que pueda ordenar los pasos Para que estas desgraciadas, papá Entiendan que este varón Ya no es aquel de antes Que agarraba la fuerza Le gustara o no Que se quitara el pedazo de calzón A la buena y a la mala Pero hoy ha entendido Él que los golpes duelen en los testículos Y ahora, papá, hasta para orinar Piensa por qué andan las pelotas golpeadas Eso le pasa a los carayones, mire Que reciben patadas Por no querer obedecer las palabras Muchas gracias Amén, amén y amén Esperamos que quede liberado Ojalá, ahorita le golpearon las dos pelotas Mañana una desgraciada le puede botar la cabeza Porque esto está descontrolado, varón Y esto está dando en todo el mundo Sí Porque hay muchos mujeriegos ahí Mire, es que hay Está sucediendo algo Que hay mujeres Que a la hora de platicar De quedar Bien ya para quitarse el calzón Han pedido dinero Y ya cuando las han machucado Las han castreado Ya el varón ya no quiere pagar Ya no quiere Si no, que mira Que eso no le sentí sabor Eso vos no servís No te meneaste No hay caricias en tu boca Fuiste como pan sin sal Y los Y los Los